Con las palabras mejor sentidas Quiero besarte en guaraní Y que semejen trinos divinos Como al arnullo del yeruti Que nos proteja la enredadera Que mucho adorna nuestra asunción Y así al darte mi vida entera Sabré amarte con gran pasión Sé que mis besos no valen nada Más no, mi amada, digas no ver Pues estás para hacer Mal y mal y nada Con tiempos Venle, irete Te dio natura todo su luz De todo su brillo y su esplendor Por eso, amada, quiero decirte con vos Muy honda todo mi amor Tú eres buena, bella, azucena Tú que no sabes decir ya tú Ansioso espero de ti un consuelo Y que me ofrendes tu amor Sé que mis besos no valen nada Más no, mi amada, digas no ver Pues estás para hacer Mal y nada Con quien en gotas Con quien en gotas De leirete No, mi amada, digas no ver No, mi amada, digas no ver No, mi amada, digas no ver ¿Por qué? No, mi amada, digas